Fue la suerte o el azar El karma o la casualidad Que nos pusieron justo aquí Parece que el destino tiene un plan Y tu corazón Los incandescentes cambian de color Y un sutil azul Vida a mi interior Inevitable cada vez mirar Encuentro en medio de la tristeza Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Entre mis brazos hoy te perderás Escribiré sus historias sin pintar Olvido todo y a partir de mí Vuelvo a comenzar Y a volar Vuelvo a comenzar Era un lienzo sin pintar Porque no fuera de lugar Hoy mis pasos van a ti En tu mirada me reconocí Descubrirte después Olvido todo y a partir de mí Olvido todo y a partir de mí En el medio de la tristeza Olvido todo y a partir de ti Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Yo vuelvo a comenzar Yo vuelvo a comenzar Escribirás mi historia sin pintar Y yo vuelvo a comenzar Inelitable color es girar El comprometido de la firmeza Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar